Quiero preguntar en qué año estamos Siento que morí y que desperté y todo sigue igual Igual renacés, sí que es divertido Haya lo normal, es la paz y el mar, no te va a gustar Vos gustas de mí, como en un poema Yo estoy aquí, mira si estás vos, con tu golpeazo Con tu golpea Dios, no consigas nada Te lastimarás, te lastimaré, me sacarás mal De mal de dos, mal de dos Quieres que esté, que te haga otra vez Que te cuja después, que te lleven mis alas Transportemos a Brasil, arena, todo lo que pasó entre nosotros dos Dos, dos, a los que les tocó ser humanos en lugar de nubes Uno, tres, que olvidaste que tus lágrimas son mis diamantes Amantes transpirados, escapado en plena revolución Sin pedir perdón No, nada, 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 nada Yo le dispare al que ir, que en casa lo pico Se lo hace Te maté, y bailé, y después Nada ¿Quieres que has de que te haga otra vez? Que te cuido después, que te de mis alas ¿Quieres estar? Lo querrás seducir ¿Quieres pelear? Me verás tirado Oh, oh, come on, Malepa Kunga time Una gana justa que ya se apaló Amarlo como malo soy Ah, 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 ah A fumar la bala Oh, ah, ah, ah Puede que me guste que se ame a mal Nada malo como malo soy Nada malo como malo soy Nada malo